Jania, qué gusto saludarte al igual que a nuestra audiencia. Jania, no sé si alguna vez te platiqué que yo soy el orgulloso papá de Sandra Daniela, una hermosa niña, bueno, qué puedo no decir, de 7 años con síndrome de Down. Te lo platico porque el pasado 21 de marzo fue el Día Mundial del Síndrome de Down y esta fecha y siempre es importante para exigir el impulso y aplicación efectiva de políticas públicas a favor de la igualdad, la no discriminación y la inclusión, derechos que en el caso de México están muy pero muy lejos de garantizarse, no obstante la actualización también hace algunos días de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación o la entrega ayer de los premios por la Igualdad y la No Discriminación. Por ejemplo, en el caso de las personas con síndrome de Down, qué difícil es encontrar escuelas y me consta que las acepten, qué difícil es encontrar centros de salud que las reciban y las atiendan adecuadamente, qué difícil es contratarles seguros privados, entre otros obstáculos. Y no solo es un problema institucional o legal, sino también un problema de cultura y conocimiento sobre esta discapacidad. Hay mucha desinformación, prejuicios que reproducen o agudizan la discriminación que constantemente viven las personas con síndrome de Down y que solo se pueden revertir con campañas permanentes, profesionales de comunicación sobre esta discapacidad en las que la radio, la televisión, los medios impresos podrían y deberían tener un papel mucho más activo para que, como afirma Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, logremos, y lo invito a ello, a mirar a las personas antes que a sus características y así se abran puertas para construir escuelas, empresas, hospitales, en general sociedades en donde un cromosoma de diferencia característica del síndrome de Down no nos desiguale en igualdad, derechos y respeto.